hola amigos de youtube soy yo lucky girl y hoy vamos a hacer la revisión de invisible jet de wonder world super power de la marca super power de DC y así está super cool de plástico hay que armarlo hay que ensamblarlo abre así está super lindo entonces aquí arriba se le pone esta cosita super fácil y las alas se pone aquí es super fácil así y la otra ala se le pone aquí también así todo se le empuja hacia atrás hacia atrás y así quedaría ya armado miren qué lindo y aquí en la parte de abajo tiene esto ok y esta cuerda que tiene aquí que sería como el lago el lazo mágico se le hace así y después esta partecita de aquí se le hace así así y saca esto y esto bien ok así bueno le vamos a meter un muñequito para ver qué tal queda y esto se pone aquí otra vez y así está bien bonito es de plástico también les quería mostrar este set de Aquaman en de los Kindle y aquí tenemos el char gar eso quiere decir el guardián de los tiburones y miren qué bueno está me encanta esta pieza se le mueve todo se le mueve todo en la rodilla las piernas para arriba para abajo los brazos y está súper cool y aquí tenemos este que se llama Matamem miren qué bueno está miren cómo se ve ufff me encanta esta pieza son pequeñitos pero me gustan esto me gustaría que se le quitara pero no se quita lo tiene pegado ni la carita ni la ni el casco este no se le puede quitar entonces está este el men matamem y después tenemos este que se llama Black Mata Black Mata mirenlo este también está súper chévere y el último pero el más importante es Aquaman el de la película lo ven se ve súper bien me encantan los detalles dorados me encanta todo los brazos súper bien miren y este trae su este no me acuerdo cómo se llama mirenlo en los comentarios bueno como no tengo la mujer maravilla quería probar cómo se iba a ver el JEP este es de la mujer maravilla que tiene la W de Fonda Woman y metí a Aquaman que es de la misma liga entonces se ve súper chévere miren uuuu me encanta me gusta mucho este juguete escríbanme en los comentarios si ustedes también les gusta si lo tienen me encanta miren qué bien se ve está súper divertido para coleccionar ahora vamos a ver cómo usamos esto para agarrar la garra de los malos bueno y así sería como es la garra de captura miren él lo capturó al al Shark Guard y miren bueno no lo capturó bueno lo capturó para salvar lo de los malos uuuu uuuu queda súper lindo me encanta y después para subirlo lo que haces a ver uuuu vamos a volver a ponerlo un poquito ajá se lo captura shhh está chévere para hacer un video me encanta y lo sube y aquí tenemos los cuatro muñecos de la liga de aquaman y el jet invisible de la mujer maravilla espero les guste este video lo compartan le den una manita hacia arriba y recuerda besito desde virginia bye bye ¡Hasta la próxima!